Muy buenos días a todos, tardes en Europa, a todos los que nos escuchan, bienvenidos. Este es el segundo foro organizado por la Federación Iberoamericana de Urbanistas. Mi nombre es Iraida Ruiz Bode, soy miembro del Comité Ejecutivo de la FIU y nuevamente seré su moderadora el día de hoy. El segundo foro siempre es en preparación a nuestra participación ante la Cumbre Internacional del Hábitat de Latinoamérica y el Caribe, que tendrá lugar en el mes de mayo del 9 al 11 y en el foro mundial que se realizará en este mismo año del 2022. Una vez más, la FIU desea reconocer de manera especial a nuestras asociaciones miembros, a ETU de España, a Simus de Iberoamérica, a APU de Portugal, a ABU de Brasil, a Creamos Guate de Guatemala, a Ciritic en el Ecuador, a Forópolis en México y a Uñac en Cuba. Por su apoyo y sus contribuciones en la organización de estos eventos. Y ahora, para tener una reseña sobre proyectos colaborativos, ha venido desarrollando la Federación de Urbanistas. Vamos a darle la palabra al representante de la FIU ante diferentes organizaciones en los últimos años, al señor John Etherington, quien ha sido encargado de relaciones externas entre la FIU y además es miembro de la Asociación Española de Técnicos Urbanistas. Por favor, John, vamos a... Ah, bueno, antes, perdón, de pasar a darle la palabra a John, como ustedes recordarán, tenemos el día de hoy una agenda muy interesante. Tenemos, de parte de John, una exposición sobre el estado de la profesión urbanista. Tenemos a nuestro primer panelista, Carlos Varillas, de Techo Guatemala. Luego tenemos a la segunda panelista, al segundo panel previsto, que es una ponencia preparada por Gina Ray. Luego vamos a tener la oportunidad de una discusión, preguntas a los panelistas. Y finalmente tenemos una intervención, el comité organizador de la Cumbre Internacional del Hábitat en Latinoamérica y el Caribe, y vamos a dar entonces el cierre a nuestro foro. John Etherington es británico, es máster en ciencias políticas de la Universidad de Edimburgo, en Escocia, y es doctor en ciencias políticas de la administración por la Universidad Autónoma de Barcelona, en España. Es profesor en el Departamento de Ciencia Política y Derecho Público de la UAB, y desde hace dos décadas se dedica a la investigación de cuestiones de la gobernanza espacial a nivel supraestatal, estatal, subestatal y urbano. Actualmente enfoca su labor investigadora a cuestiones relacionadas con la movilidad sostenible y desde hace seis años es representante de la FIU ante organismos internacionales. Ahora vamos a darle el uso de la palabra a John. Bueno, muchas gracias Iraida y bienvenido y bienvenidas a los oyentes, estén donde estén. Bien, pues yo seré muy breve, simplemente este es un espacio que nos hemos dado en estos foros para presentar un poco más la FIU y nuestras actividades. El otro día expliqué cuáles son las relaciones de FIU con ciertos organismos internacionales, como pueden ser las vinculadas al hábitat o no hábitat. Y hoy voy a explicar un proyecto que tenemos entre manos que pretende saber en primer lugar el estado de las profesiones urbanistas en la región iberoamericana. ¿Motivación? Ah, eso. Bien, entonces, por estatutos, FIU tiene la obligación o el objetivo de promover el desarrollo sostenible en el área iberoamericana. Esto por descontado. Y más concretamente, como tenemos una vinculación bastante estrecha con ONU Habitat, nos planteamos ciertos metas, objetivos, dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, que hablan, por ejemplo, de incrementar la capacidad de planificación urbanística. Y esto también tiene una traducción en la nueva agenda urbana firmada en Quito en 2016 que subraya la importancia de la participación de las profesiones urbanistas en la planificación urbana. Por lo tanto, partiendo de esta base, en el último World Urban Forum en 2020, justo antes de la pandemia en Abu Dhabi, fue una presentación de la Asociación de la Commonwealth de Urbanistas. y fue muy interesante porque lo que hicieron fue recopilar el estado de las profesiones urbanistas en su área con esta idea de cómo podemos promover el desarrollo urbano sostenible. Y, claro, constataron que, sobre todo en los países, digamos, menos desarrollados económicamente, tienen muchos socios o asociaciones socias en África, en Asia, había muy poca participación de urbanistas en la construcción urbana, en todo el proceso urbanístico. Simplemente, entre otros motivos, porque no hay urbanistas, no hay una buena formación, etcétera, etcétera. Por lo tanto, su idea es cómo podemos promover, fortalecer las capacidades de las profesiones urbanísticas para asegurar este desarrollo sostenible. Entonces, me pareció una idea muy buena y una idea que nosotros en FIU también podríamos intentar plasmar en nuestra realidad geográfica. Y mirando, y justamente vi que tampoco se había hecho nada de este estilo en nuestra área. Por lo tanto, hablando con la Junta, hemos pensado que sería muy interesante prender este camino y hacer un estudio de este tipo. Por lo tanto, tenemos dos objetivos aquí. Primero, es hacer un informe sobre el estado de las profesiones, capacidades, etcétera. Y aparte de ahí, pensamos que podemos construir sobre esta base todo un plan de acción sobre cómo aumentar esta capacidad de intervención en el proceso urbanístico. Por lo tanto, y esto es una propuesta que hemos hecho, nos tenemos que poner a realizarla aún. Pero básicamente sería en tres partes. La primera sería intentar captar la imagen actual y las tendencias actuales del urbanismo en América Latina, sobre todo, población urbana, crecimiento de población, crecimiento del espacio, del área urbanizada, consecuencias del cambio climático para la urbanización. Esto en primer lugar. Entonces, en segundo lugar, consistiría en dos partes. La primera parte, mirar las profesiones, cuántas profesiones hay por países, profesiones vinculadas al urbanismo. El estatus, si es una profesión reconocida oficialmente, si hay que colegiarse, etcétera. Y también los sistemas de formación. qué facultades existen en cada país, cuántas plazas, qué formación profesional existe, etcétera. Y en tercer lugar, y yo creo que esto es un gran elemento de valor añadido, sería hacer una encuesta a los urbanistas de la zona. Porque FIUD justamente tiene esto, tiene la capacidad de llegar hasta estas personas y al fin y al cabo es su opinión que a ellos va dirigido el estudio, cómo aumentar su capacidad. Por lo tanto, en tercer lugar, la idea sería identificar las opiniones de estas personas, su papel, por ejemplo, de percepción de su papel en el proceso de planificación urbana y saber de ellos y de ellas cuáles son los mayores retos para el urbanismo en sus zonas. Y finalmente, a partir de aquí, hacer unas recomendaciones. Cómo mejorar la formación, cómo mejorar el acceso a los estudios, cómo mejorar los procesos políticos y técnicos de la planificación urbana. Y finalmente, y fundamentalmente también, es cómo potenciar el papel de las organizaciones de urbanistas, que al fin y al cabo es lo que representa FIUD aquí. Por lo tanto, lo dejo aquí con una pincelada más sobre las actividades de FIUD y he encantado de recibir cualquier pregunta o duda o interés en el proyecto. Muchas gracias. Excelente presentación. Muchas gracias, John. Realmente, este es un proyecto que ha cobrado recientemente mucha fuerza dentro de la FIUD. FIUD es parte del plan de trabajo de los próximos cuatro años de la FIUD. Va a ser uno de sus ejes primordiales. Y bueno, desde ya, todos los que nos escuchan y a quienes escuchen posteriormente en diferido esta actividad, pues pueden saber que van a poder ir a la página web de FIUD. Y prontamente va a haber información de cómo poderse ver involucrados y participar y sumarse a esta gran actividad. Que puede tener participación desde el desarrollo de competencias, tomar liderazgo en esa actividad, o bien ayudarnos a identificar a esas personas que potencialmente podrían unirse a la profesión en diferentes países. Y ahora voy a darle el uso de la palabra a Carlos Barillas. Carlos es licenciado en arquitectura con máster en planificación y diseño urbano. Ambos en la Universidad de Estudio de Roma III en Roma, Italia. Ha recibido capacitaciones sobre políticas de vivienda, gestión urbana y ordenamiento territorial con el Lincoln Institute, la CEPAL, el CRIS de Corea del Sur, el ICLPS de Taiwán y el DNP en Colombia. Fue asesor de la Municipalidad de Guatemala para la formulación del plan de ordenamiento territorial, el primero en la historia de Guatemala que se realizó hace unos años atrás. Se desempeñó como director de ordenamiento territorial y desarrollo urbano en la Secretaría General de Planificación Económica de Guatemala. Fungió como viceministro de vivienda del Ministerio de Comunicación y Reestructura y Vivienda. Actualmente es consultor asociado del Grupo Innovaterra. Ha sido consultor para Naciones Unidas Habitat en el Banco Mundial y en el Banco Interamericano de Desarrollo en materia de políticas habitacionales, planificación urbana, ordenamiento territorial. En Guatemala, Belice, Sant Lucia, en San Vincent, en las Granadinas, en la República Dominicana y en Bolivia. Es socio fundador de la Asociación Guatemalteca de Urbanistas, Creamos Guate, socio de la Federación Iberoamericana de Urbanistas. Fue secretario general de la Asamblea Latinoamericana de Máximas Autoridades de Urbanismo y Vivienda y vicepresidente del Consejo Mundial del Programa de Naciones Unidas para Asentamientos Humanos de ONU Habitat. Actualmente es miembro honorario y presidente de la Junta Directiva de la organización Techo. Entonces, sin mayor preámbulo, solo decir que estamos encantados de tenerte como nuestro panelista, Carlos. Por favor, te vamos a dejar en el uso de la palabra. Muchísimas gracias, Iraida. Pues, primero que todo, en lo que comparto la pantalla, agradecer muchísimo a los organizadores, a la Federación Iberoamericana de Urbanismo por la invitación. La verdad es que es siempre un gusto poder compartir aquí con ustedes todas las propuestas y el desarrollo de estos temas que nos interesan tanto, desde el tema de creación de ciudad, desde el tema también de atención, digamos específicamente para lo que vamos a ver hoy, un poco la atención que se está dando en el tema de vivienda y todavía especialmente más en el enfoque de asentamientos pequeños. ¿Me confirma si ya miran mi pantalla? Perfecto. Entonces, voy a iniciar muy rápidamente. Efectivamente, pues, tengo en la grada de arrancar este foro, este segundo foro sobre temas de vivienda y ciudad precaria, que, pues, lógicamente en América Latina tienen, tienen, digamos, un lugar importante en la discusión sobre la construcción de ciudades, de la perspectiva que, obviamente, continúa siendo un reto, a pesar de que hemos tenido avances muy interesantes, continúa siendo un reto bien importante en la política pública, el cómo poder abordar esta problemática, sobre todo desde la perspectiva de las políticas de mejoramiento integral de barrios que se han estado dando en América Latina. Sé que hemos discutido en el foro anterior un poco del contexto urbano general de América Latina y del Caribe, pero, digamos, partiendo desde la perspectiva también de, para poner algunos números y alguna idea de lo que representa este reto en nuestro continente. Efectivamente, pues, América es el segundo continente más urbano del mundo después de Europa, donde cada ocho de cada diez habitantes están actualmente viviendo en ciudades, en centros urbanos secundarios y en pequeñas o medianas zonas urbanas. Es todavía un proceso que, si bien hay muchos países como Chile, como Argentina, digamos, que ya llegaron o que están llegando a la cúspide de ese proceso de urbanización, todavía vemos países en Centroamérica, como Honduras, como Guatemala, que aún estamos en ese proceso de urbanización y, sobre todo, algunos todavía arrancando esa curva con un alta pendiente. El tema crítico un poco cuando hablamos de números, es que, pues, de estas personas, de este 80%, 83% de personas que viven en zonas urbanas, alrededor del 21% viven en asentamientos precarios. Una quinta parte que representan más de 100 millones de personas en nuestro continente están en condiciones, digamos, que no cumplen con los requisitos mínimos de poder considerarlos, de poder considerar su contexto urbano y su vivienda como habitable. Entre el 2018 y el 2019 existió un aumento importante, ¿verdad? En las condiciones de pobreza urbana, digamos, no hemos logrado como continente tener esa disminución y poder aprovechar lo que, al final, en la economía global, esos procesos de urbanización muchas veces se traducen en crecimiento económico. Si bien nuestras ciudades han traducido ese crecimiento económico, digamos, desde una perspectiva general, cuando vemos muchas veces el PIB que representan en cada uno de nuestros países, la distribución de esa riqueza en la ciudad que está aquí. Y, obviamente, eso pega muy duro en las familias que viven en estas zonas urbanas y que ha tenido, entonces, ese crecimiento del 23.8% al 26%. Y esto es todavía sin medir el impacto que a mediano y largo plazo va a tener la pandemia, que en las ciudades ha sido particularmente crítico. Es un tema crítico, además, porque no solamente la pobreza urbana y los asentamientos precarios se han traducido en eso, en peores condiciones económicas, sino que en la mayor parte de nuestras ciudades se traducen en un riesgo inminente, porque muchos de estos asentamientos están ubicándose en, digamos, aquellas zonas que el mercado inmobiliario formal, por decirlo de esa manera, ha dejado fuera de ese proceso de urbanización. Y son zonas que muchas veces han sido zonas, la mayor parte de veces son zonas que tienen un interés ambiental o que son zonas que están en condiciones de riesgo. Muchísimas de la población que está ocupando actualmente asentamientos precarios está en alguna condición de vulnerabilidad importante, de vulnerabilidad no solo social, sino vulnerabilidad física ante eventos climáticos, deslizamientos, inundaciones, terremotos, por lo cual obviamente tiene una prioridad importante también tratarlo desde esta perspectiva, desde las condiciones de riesgo que estas áreas precarias en nuestras zonas urbanas están hoy presentando. Entonces, partiendo también desde el problema de la localización, o no solamente de la localización de los asentamientos, pues hay toda una serie, aquí marcamos algunos de los más importantes, hay toda una serie de condiciones de precariedad importante que generan, digamos, un círculo de pobreza, el cual en muchos de los países las políticas públicas no están logrando que estas familias de los asentamientos precarios puedan salir. Obviamente se encuentran en los entornos más pobres de la ciudad, no solamente en los cinturones, como en algunos casos, sino que también adentro de estos espacios remanentes que no han sido ocupados por el mercado formal, generan entonces esos círculos de pobreza que además se alimentan también, como pasa en muchos de nuestros países y nuestras ciudades, de la vinculación, con redes de violencia, con redes delictivas, con temas de conflictividad importantes también, obviamente derivado de esa segregación social que existe muy fuertemente entre estos asentamientos y lo que llamamos la ciudad integrada o la ciudad formal. Obviamente esto viene acompañado de temas de desempleo, de subempleo, inclusive, pues, como pasan, por ejemplo, así como pasa en Guatemala, estoy seguro que pasa en el resto de América Latina, que también vienen con un estigma, ¿no? Para cuando muchas de estas personas buscan un empleo formal, todavía serán los casos en los cuales, por el hecho de venir de un asentamiento precario, muchas veces no son tomados en cuenta en estos espacios formales por ese estigma que tienen de poder estar vinculados a otras redes, a otras redes de delincuencia. Hay una serie de brechas, obviamente, en temas de acceso público, que eso ha sido probablemente el foco más fuerte, el mejorar un poco la infraestructura, y sobre todo, creo yo, muy importante, ha estado desarticulado de los procesos de planificación. Cuando miramos distintos, ya sea que planificamos a través del zoning, ya sea que planificamos a través del smart code, o en fin, de cualquier otra corriente urbanística, en muchos de los casos vemos cómo se ignora en esos procesos de planificación la real existencia, no solamente de estos asentamientos, sino sobre todo el planteamiento de cómo poderlos integrar a los procesos de consolidación de los sistemas urbanos desde la perspectiva de equipamientos, de servicios básicos, pero también desde la perspectiva social, desde la perspectiva de gobernanza y de algunos otros aspectos que vamos a ver más adelante. Ese desafío, entonces, es justamente cómo no solamente logramos incorporarlo al tejido urbano desde una perspectiva de la infraestructura, sino logramos, efectivamente, poder hacer esa integración social, ambiental, laboral a todo el sistema urbano que actualmente estamos desarrollando en nuestras ciudades, que ya no sean solamente esos parches y esos bloques, digamos que vienen a buscar la cercanía con lo urbano más que todo por un tema de localización. Esto ha sido, por ejemplo, un fallo también en muchas de las políticas de vivienda, lo vemos en casos de proyectos en Guatemala, pero también en proyectos en Colombia, por ejemplo, en muchos de los proyectos de Infonavit en México, donde se empezaron a construir enormes proyectos de vivienda de interés social en las periferias, como decimos aquí, en el kilómetro 40 en ningún lado, y que por el tiempo y el costo que representa para estas familias moverse hacia las fuertes de empleo, los han obligado a abandonar, diría yo, cientos de miles de viviendas en América Latina, en esa periferia para buscar de nuevo ocupar espacios en los espacios más, en las zonas más centrales y cercanas a ese empleo. Durante los años 80, los años 90, el enfoque de las políticas de mejoramiento de barrio se enfocaron mucho en la creación de infraestructura, ¿verdad? Estos eran los grandes proyectos que podíamos ver desarrollarse en Brasil, en Argentina, en Colombia, en Perú, en fin, donde el foco era, bueno, cómo mejoró las condiciones del contexto urbano desde la perspectiva de introduzco servicios básicos, meto alguna serie de equipamientos, en algunos casos inclusive hago obras de mitigación de riesgo desde la perspectiva urbana, pero también desde la perspectiva de la vivienda, de cómo poder hacer reforzamiento de vivienda, mejoramiento de esos proyectos de vivienda e inclusive ampliaciones en algunos casos para combatir el asesinamiento, que, digamos, estaba muy bien el planteamiento de poder invertir en esta infraestructura, pero quedaba lo que vamos a ver un poco más adelante, toda esa parte del software, ¿verdad?, de cómo integra la comunidad, cómo genero mejores condiciones económicas para acceso a empleo, cómo puedo hacer mejor una organización comunitaria, cómo los vinculo a otro tipo de políticas públicas, en fin, digamos, una paleta de opciones que en las últimas décadas se ha ampliado un poco y lo miraremos ya un poco adelante. Obviamente esto está muy relacionado también con cómo la dinámica inmobiliaria en América Latina, si bien en algunos países ha cambiado bastante, pero continúa estando muy enfocado, obviamente, y lógicamente siendo un negocio, en aquellos sectores que tienen el mayor potencial de poder comprar. Eso es bien, es verdad, este es un ejemplo de la pirámide, tenemos a la izquierda la pirámide de la demanda, muy parecida a las pirámides latinoamericanas, donde obviamente la mayor demanda se concentra en la base socioeconómica de las zonas urbanas, versus la oferta, que es una pirámide invertida, donde la mayor parte de esa oferta se está desarrollando en estas clases medias, baja, media y alta, ¿verdad?, y que muy pocas veces logra llegar con una oferta masiva a esa demanda que se tiene más en la base de la pirámide. Y cuando hablamos con diferentes expertos de diferentes países, un poco el motivo es el mismo. Estando estos asentamientos, muchas veces, digamos, afuera de toda la dinámica económica formal, no se pueden vincular fácilmente, por ejemplo, a temas de créditos, a temas de hipotecas, al sector formal financiero, justamente por esa condición de informalidad. Entonces, es ahí donde es importante también la concepción de una visión más amplia de la intervención en los barrios precarios, que no solamente vaya, como poníamos ahí, al hardware, sino también al software, ¿verdad?, a ciertas condiciones de estas personas para poder mejorar esas condiciones económicas. Y es un tema bien crítico, porque cuando vamos a ver muchos de los proyectos exitosos que se han dado en temas de mejoramiento integral de barrio en América Latina, pienso yo, por ejemplo, en algunas realidades que hemos visto, inclusive en Medellín, en Río de Janeiro, ha iniciado a haber un proceso de gentrificación, ¿verdad?, donde ya las condiciones de ese asentamiento, gracias a las inversiones que se han hecho en mejora de espacios públicos, de conectividad o de movilidad, o de equipamientos, hacen así que muchas de estas viviendas o de estos proyectos que fueron pensados para vivienda de interés social, para las personas que originalmente habitaban en estos asentamientos, comiencen a tener un interés, digamos, por un mercado de un poquito mayor posibilidad de acceso, y que entonces se comienza a repetir ese círculo, porque hay casos en los cuales las personas estaban interesadas mejor en alquilar o en vender la que era su propiedad, fuera de un proyecto de vivienda de interés social, y volverse a mover a otros espacios buscándole mayor red. Entonces, por eso también, digamos, la necesidad de tener una mirada más holística. Y para cerrar un poco esas condiciones de diagnóstico, obviamente también lo que la pandemia vino a evidenciar sobre esas condiciones de precariedad. Cuando al principio de la pandemia hablábamos de medidas de higiene, cómo garantizábamos medidas de higiene en asentamientos que no tienen condiciones, por ejemplo, de agua potable 24 horas al día. Entonces, un concepto tan fácil como lavémonos las manos cada vez que interactuamos, cada vez que entramos, cada vez que salimos, era algo complejo para muchas de estas realidades. La vulnerabilidad también vinculada, por ejemplo, a la posibilidad de la transmisión del virus, por el tema de, obviamente, también el hacinamiento que existe en muchos de los asentamientos precarios. Un dato que había sacado Naciones Unidas decía que más o menos una tercera parte de los hogares urbanos en América Latina tienen tres o más personas en cada una de las habitaciones. Entonces, esas condiciones, obviamente, de precariedad aumentan esa posibilidad o esa vulnerabilidad ante los efectos de la pandemia. Y, pues, también desde la otra perspectiva, no solamente desde la salud pública, sino de nuevo, desde la economía, los impactos que se están dando en estos asentamientos por el tema laboral, por el tema de la pérdida de esos puestos de trabajo ha sido enorme. En muchas de nuestras ciudades, inclusive, por ejemplo, durante la primera etapa de pandemia, los costos de movilidad aumentaron mucho o la posibilidad de moverse aumentó muchísimo. Estas son por mucha población que no tenían la posibilidad de tener teletrabajo y de poder trabajar desde casa. Entonces, entendemos un poco el dimensionamiento de lo que COVID vino a generar también en estos asentamientos y las causas que generará a futuro, pues, todavía en ciertos casos son inciertos. Entonces, pasamos rápidamente a cuál es entonces esa, un poco esa paleta de opciones que se ha ido ampliando o esa visión que ha ido cambiando referente al tema de las políticas de mejoramiento integral de barrio en las últimas dos décadas. Creo yo que, y ya lo platicaba también, John, un poco, algún posicionamiento importante que se dio en Quito, en Hábitat 3, a través de la nueva agenda urbana, que ha sido ese cambio de paradigma. Arrancamos pensando, digamos, que el tema de cómo intervenir en los asentamientos precarios era un tema de vivienda, fundamentalmente vinculada a estructuras, servicios básicos. Luego, se tuvo ya una visión un poco más amplia sobre esa condición también importante del contexto urbano, de la localización, temas importantes como el tema de la tenencia de la tierra que ha ido mejorando en muchos espacios y la vinculación a sistemas de transporte. Y pasamos a una visión mucho más enfocada, ese probablemente fue el eslogan más importante de Hábitat 3, que es el derecho a la ciudad. ¿Cómo efectivamente entonces ya no hablo solamente de la condición de la infraestructura, sino también de elementos como por ejemplo la convivencia y la seguridad? ¿Cómo los procesos de planificación y diseño urbano efectivamente ayudan a disminuir temas de violencia, temas de delincuencia? ¿Cómo podemos promover políticas de prevención del delito en ese sentido? ¿La consideración de generar esas asociaciones y la participación ciudadana en estos asentamientos? Pero que sea una participación donde efectivamente se tenga decisión de la transformación, de la memoria histórica que existe en esos asentamientos, la generación también de información para la toma de decisiones han sido algunos de los elementos también bien importantes y relevantes que al final se traducen en poder vincular a estos asentamientos, ya decíamos, a esos procesos de planificación, pero también a una paleta más amplia de opciones de políticas públicas que vayan más allá de solamente políticas de vivienda. Interesante también como en ese proceso de actualización de esas políticas ha habido digamos un cambio importante en la condición de gobernanza de las intervenciones que se van dando en estos asentamientos. Muchos de las políticas de asentamientos fueron en el pasado o venían enfocadas del desnivel nacional, digamos, que en muchos casos era prácticamente el único nivel que atendía a las necesidades en estos barrios, pero en las últimas décadas hemos visto una articulación muy fuerte obviamente con las agendas globales, digamos, no solamente lo que hablábamos de la nueva agenda urbana, sino también masivos proyectos de financiamiento multilateral, Banco Mundial, el PID, etcétera, etcétera, que han ya delineado proyectos bien interesantes de atención a los asentamientos precarios sobre todo retomando buenas prácticas y buenos ejemplos que se han dado en el resto del mundo y que tropicalizando los han permitido tener un éxito mayor a nivel de América Latina, pero creo que el paso más importante aún que esto y que se discutió mucho en Hábitatres también fue el rol que los gobiernos locales tienen también en este tipo de intervenciones. La cercanía que el gobierno local y no solo política, la cercanía que el gobierno local tiene con los vecinos, con los asentamientos precarios, permite el poder aterrizar intervenciones no solamente a través de procesos participativos mucho más sólidos, eso se traduce obviamente en el fortalecimiento del tejido social de estos asentamientos, pero también desde la perspectiva de la vinculación con otras políticas de desarrollo social y de desarrollo económico, poner en Guayac el ejemplo también, ¿verdad?, de lo que hablábamos de cómo muchas municipalidades se están enfocando en los proyectos de mejoramiento integral de barrio no como un tema de diseño urbano sino como un tema por ejemplo de prevención de la violencia, como un tema de estrategias también ambientales para la recuperación de espacios de interés ambiental, de cuencas, de ríos, de parques, de bosques, etcétera, etcétera, en estos procesos de mejoramiento de la vivienda. Desde la perspectiva territorial ha habido un cambio también importante porque el proceso no era como en algunos casos que mirábamos decir, bueno, hagamos tabula rasa, botemos el asentamiento y traslademos a la familia, en muchos casos en los años 80 y 90 fue, trasladémoslos a la periferia, sino, ¿cómo logramos intervenir en los propios asentamientos que existen manteniendo obviamente la localización de las familias en estos mismos asentamientos, manteniendo el tejido social que no solamente va hacia dentro del asentamiento sino hacia afuera también, las escuelas a las que van los niños, los mercados a los cuales van a vender a trabajar o a comprar los productos, en fin, toda esa red de equipamientos públicos que ya de cercanía se han ido consolidando y se enfocan entonces en solo poder garantizar cómo aquellas personas que estén en zonas de vulnerabilidad ante eventos climáticos puedan tener una transferencia o poder trasladar estas viviendas a través de procesos de consolidación dentro del mismo asentamiento a zonas que tienen las condiciones para poderse densificar y para poder recibir estas familias sin la necesidad de romper como decíamos con ese tejido ya existente. Aquí pues rápidamente un proyecto que probablemente muchos de ustedes conocen y creo que es muy emblemático en ese sentido que es uno de los proyectos de mejoramiento integral de barrio que se dio en Medellín en el barrio de Juan Bobo donde todas esas viviendas que mirábamos en zona roja o que miramos en rojo son aquellas que fueron trasladadas porque estaban sobre el cauce del río son aquellas que estaban con altos índices de vulnerabilidad ante inundaciones ante eventos climatológicos y solamente ese bloque fue el que se trasladó al mismo barrio localizando espacios para poder densificar y para poder crear nuevos proyectos de vivienda de interés social procesos que fueron trabajados de manera participativa y que además en esa recuperación no solamente se logró trasladar a estas familias en riesgo sino que se logra generar procesos participativos de diseño participativo para la creación de nuevos espacios públicos de nuevos equipamientos y de nuevas áreas de socialización entonces esto es un poco digamos lo que en muchos casos se ha buscado y replicando sobre todo en aquellas zonas que son aquellas zonas más vulnerables a los riesgos climatológicos además se han incorporado nuevos lineamientos desde la perspectiva de ese tipo de atención voy a acelerar un poco que me voy quedando sin tiempo desde lo público lo que hablábamos esa estructura de gobernanza territorial bottom up donde la organización comunitaria lo que se llama aquí por ejemplo en Guatemala los consejos locales o los consejos comunitarios de desarrollo tienen una voz sobre cómo transformar su territorio pero también sobre cómo participar en los procesos de inversión pública ¿verdad? vinculados a estos espacios el enfoque de salud pública no solo infraestructura el enfoque de salud pública que se ha dado en muchos de estos procesos de asentamiento mejorando las condiciones de habitabilidad y de salubridad pero también la vinculación con procesos de desarrollo y la incorporación también en esos procesos de planificación de ordenamiento territorial de diseño urbano que a diferentes escalas se logran dar a través de por ejemplo la creación de planes locales de ordenamiento territorial de planes maestros trabajados con las comunidades que entonces ya define líneas de política pública e intervención de manera participativa pero muy importante sobre todo la incorporación de los lineamientos desde las comunidades ¿cómo hemos logrado nosotros incorporar el conocimiento práctico que estas comunidades tienen de su territorio y traducirlo en procesos de planificación y de diseño urbano? entonces las decisiones no vienen tomadas solo desde la perspectiva técnica sino también desde la perspectiva social la vinculación en procesos de economía generando capacitaciones generando condiciones para incorporar también a estas familias al mercado formal laboral y poderles entonces de verdad traducir las condiciones de vida de manera mucho más efectiva y obviamente también la diversificación social la incorporación de la participación de jóvenes la incorporación desde la perspectiva de la mujer la incorporación pues de toda una serie de sectores por ejemplo LGTB también que están siendo vinculados y atendidos a través de estos procesos participativos mucho más amplios y que ahora más que nunca tienen una voz importante para poder participar en esos procesos de transformación y cierro diciendo también que creo yo sobre todo por el sombrero la bandera que tengo el día de hoy desde la organización de techo que ha sido muy importante también creo que lo decía John no solamente la parte de la incorporación de todo ese expertise técnico de las asociaciones por ejemplo de urbanistas en el trabajo de los procesos de políticas de mejoramiento interal de barrio sino sobre también la vinculación cada vez más formal y regular de organizaciones como por ejemplo techo que son organizaciones sociales que están enfocadas en poder identificar las condiciones de la precariedad identificar los motivos de esa precariedad generar información que sirva para el aparato público para la toma de decisiones y poder entonces de esta manera generar intervenciones conjuntas entre sociedad civil sector privado sector público y comunidad internacional para que el impacto que esas intervenciones que se han dado en los asentamientos tengan al final mejores resultados y que efectivamente pues mejoren esas condiciones de vida de la población sin la necesidad de expulsarlos fuera de las zonas de su tejido social y de su ocupación entonces yo con esto me quedo y agradezco mucho de nuevo el espacio a la pinta excelente muchas gracias Carlos te agradecemos mucho tu presentación muy interesante vamos a ahora a proceder con la segunda presentación intervención que teníamos prevista el día de hoy nuestra segunda presentadora sería Gina Rey Gina es arquitecta doctora en ciencias técnicas profesora de urbanismo e investigadora de la facultad de arquitectura de la universidad tecnológica de la Habana ha investigado sobre planeamiento y gestión urbana rehabilitación urbana desarrollo comunitario valorización del patrimonio cultural y ha publicado libros y artículos sobre estos temas dirigió el plan director de la Habana y el grupo para el desarrollo integral de la capital y es miembro de la comisión nacional de monumentos de Cuba recibió el premio nacional de arquitectura de la unión nacional de arquitectos de Cuba el premio nacional de la cultura comunitaria del ministerio de cultura de Cuba ha sido experta para ONU hábitat durante la preparación de la conferencia mundial del hábitat en el 2017 por situaciones de tipo técnico Gina desafortunadamente no vamos a poderla tener en vivo en este momento sin embargo ella preparó su ponencia la cual vamos a tener el gusto de y agradecemos grandemente la participación de la urbanista Isabel Cifuentes quien va a tener a su cargo la lectura de la ponencia de Gina por favor Isabel muchas gracias gracias buenos días bueno en principio yo agradezco que me hayan permitido leer esta este script que mandó la doctora creo que es para mí un honor verdad voy a leerlo en una pantalla que tengo al lado entonces voy a comenzar diciendo la doctora escribió yo creo muy convincentemente acerca de el tema que ocupa su ponencia que es la vivienda y ciudad precaria desafíos y oportunidades para la región iberoamericana la discusión sobre la sostenibilidad urbana en la actualidad se reorienta hacia una dimensión multidimensional en términos sociales culturales económicos y ambientales como factores esenciales que hagan posible llevar a la práctica el desarrollo sostenible los barrios y sus comunidades de base juegan un papel fundamental en el logro de los objetivos enunciados de ahí que cada vez más se gana conciencia de la importancia estratégica de desarrollar procesos basados en la participación activa de la comunidad y su empoderamiento en lo social y económico la vivienda constituye una de las aspiraciones básicas de la población sin embargo es paradójicamente una de las necesidades humanas más insatisfechas a nivel mundial las naciones unidas han postulado en la nueva agenda urbana que la vivienda debe ser un derecho para todos los seres humanos y por constituir un problema social como tal su solución debe ser prioritaria en las políticas públicas de todos los países uno de los aspectos más críticos de la problemática urbana es la precariedad del hábitat aspecto que afecta muchas ciudades de nuestra región el que ha sido muy estudiado en el plano teórico y académico y si bien se han emprendido iniciativas en muchos países no se ha conseguido alcanzar hasta el momento soluciones efectivas y sostenibles la precariedad del hábitat urbano es una de las problemáticas más complejas que enfrentan las ciudades y de más difícil solución debido a la gran magnitud de recursos que demanda su solución y la insuficiente capacidad de los gobiernos locales para instrumentar formas de gestión sostenibles que permitan darle solución integralmente las realizaciones que se han llevado a cabo en numerosos países a través de programas de mejoramiento de la vivienda precaria de carácter nacional o local ha generado insatisfacción en sus resultados por la poca efectividad alcanzada en su realización práctica y en muchos casos al incremento de la precariedad en el plano teórico se ha avanzado considerablemente en el estudio de las condiciones precarias de vida en las ciudades por parte de organismos internacionales universidades y centros de investigación las que han abarcado tanto la identificación de sus causas como sus posibles soluciones desde el punto de vista espacial las condiciones precarias de vida se localizan en las áreas centrales antiguas de las ciudades en las que se concentra el deterioro del fondo edificado y de las infraestructuras por su obsolescencia y la falta de rehabilitación las condiciones de hacinamiento en las viviendas colectivas la escasez de espacios públicos y el creciente envejecimiento de la población que se concentra en estas zonas y tiene demandas específicas acorde a sus necesidades la periferia en la que coexisten dos tipos de asentamientos en los primeros predominan los barrios precarios con viviendas servicios e infraestructuras improvisados y ausencia de espacios públicos y los segundos corresponden a las nuevas urbanizaciones construidas por el estado con viviendas apropiadas servicios mínimos con urbanización incompleta carentes ambos de servicios y espacios públicos de calidad para la población joven predominante en bolsones de pobreza que se localizan dentro del tejido urbano de la ciudad formal hay una mezcla de viviendas antiguas con alto deterioro que han sido abandonadas y ocupadas de forma precaria espacios no habitables y vivienda improvisada si bien sus dimensiones son menores en varios países las autoridades urbanas no reconocieron durante muchos años la existencia de los asentamientos precarios periféricos pero su crecimiento exponencial determinó que los que se acometieron los primeros programas encaminados a su mejoramiento y reconocimiento formal la búsqueda de soluciones a esta problemática se ha basado fundamentalmente en los programas de vivienda social financiados por el estado en los que han tenido un carácter asistencial y no han conseguido dar respuesta en la magnitud necesaria a la demanda de vivienda acumulada por varias generaciones sin tomar en cuenta las capacidades que pueden aportar sus protagonistas que son las poblaciones necesitadas mediante su participación en estos procesos y de esta forma garantizar su sostenibilidad económica esta situación excluyente ha determinado que se desaprovechen otras potencialidades humanas y materiales existentes en la sociedad y las comunidades y es por ello que en los últimos años se ha ido construyendo un consenso particularmente en el ámbito latinoamericano sustentado en una gestión innovadora capaz de aunar todas las fuerzas y recursos disponibles para avanzar en la sostenibilidad económica de la solución de la problemática de la vida cada vez se reconoce más que en una problemática de esta magnitud no puede ser resuelta solamente por el estado o por el mercado y para su solución deben incorporarse activamente los necesitados que son muchos aprovechando la fuerza que significa su participación activa en la solución del problema habitacional como también otros actores económicos y sociales que pueden aportar sus recursos experiencia y capacidad de realización si se favorece su contribución a la solución de este problema estimulando su responsabilidad y compromiso social la situación del empleo informal y el desempleo en resulta crónica en los asentamientos lo que conspira contra los esfuerzos de eliminación de las condiciones precarias del hábitat sin embargo la creación de emprendimientos económicos que creen empleos no se consideran en los programas de mejoramiento de los asentamientos precarios la falta de sustentabilidad económica de las comunidades determina que en muchos casos las familias beneficiadas con programas estatales vendan la vivienda que han recibido de los programas y reproduzcan las condiciones precarias de vida al trasladarse a otros espacios y construir en ellos nuevos asentamientos con estas condiciones también se produce el abandono de los estudios de muchos jóvenes para incorporarse al trabajo muchas veces a trabajos informales y al desempleo pues no crean centros de capacitación en el régimen de escuela taller que les permite estudiar y trabajar de manera integrada sin embargo los programas de mejoramiento del hábitat precario y los programas de desarrollo local transcurren como procesos paralelos ejecutados por instituciones diferentes las que aún siendo estatales no interactúan entre sí los resultados de las experiencias desarrolladas muestran el imperativo de cambiar las formas de actuación instrumentando una gestión dirigida al desarrollo de la economía local que favorezca la creación de emprendimientos económicos de diferente tipo la existencia de recursos humanos calificados saberes locales identidad cultural y otras y otros oficios tradicionales poseen la capacidad de generar emprendimientos económicos locales que permiten la creación de empleos la capacitación de los jóvenes y su incorporación al trabajo unido a la creación de oportunidades de trabajo para las mujeres cercanas a su vivienda y la atención a los adultos mayores nuevos conceptos como el de vivienda taller o vivienda productiva han surgido para favorecer las economías familiares otras soluciones innovadoras ha sido la creación de las incubadoras de microempresas y cooperativas en las cuales por iniciativa estatal o privada se facilita el espacio servicios comunes y capacitación de los emprendedores empresas familiares e individuales la gestión urbana sectorizada y excluyente ha determinado que se desaprovechen potencialidades humanas y materiales existentes en la sociedad y en las comunidades y por ello en los últimos años se ha ido construyendo un consenso particularmente en el ámbito latinoamericano sobre un pensamiento encaminado a identificar tres aspectos clave la cooperación la participación y la integralidad sustentados en una gestión innovadora capaz de aunar todas las fuerzas y recursos disponibles para avanzar sobre bases sustentables en la solución de la problemática del hábitat se ha demostrado que una problemática de esta magnitud no puede ser resuelta solamente por el estado o por el mercado y deben incorporarse actores comunitarios y los necesitados aprovechando la fortaleza que significa su participación activa como también la de los otros actores económicos y sociales que puedan aportar sus recursos experiencia y capacidad de la realización si se favorece su contribución en la solución de este problema estimulando su responsabilidad y compromiso social la relevancia de alcanzar la sostenibilidad económica en el desarrollo urbano ha sido tratada en el plano teórico con notables aportes realizados con resultados en las investigaciones en las que se destacan las universidades e instituciones regionales como claxo y cepal organizaciones no gubernamentales y expertos como resultado de la evolución hacia ideas más avanzadas han surgido entre otros el concepto de producción social del hábitat postulado por enrique ortiz y un grupo de expertos latinoamericanos de la coalición internacional del hábitat con esto se pretende sobrepasar el carácter meramente constructivo que ha tenido la vivienda para ser considerada como una acción compleja que incluye la promoción el planeamiento la construcción y la distribución bajo esquemas de gestión estructurados fernando carrión ha expuesto que se debía producir una evolución del concepto de producción social del hábitat al de producción social de la ciudad pues el hábitat está indisolublemente vinculado a la ciudad su estructura e imagen por el hecho de ser la vivienda un componente fundamental del tejido urbano por ello cuando se rehabilitan áreas y se mejoran y construyen nuevos barrios se está haciendo ciudad en las realizaciones prácticas se destacan el programa favela bay río de río de llanero que partió del principio de no erradicación de las favelas existentes y en su lugar renovar y mejorar las favelas existentes es considerado un programa avanzado y económicamente sostenible pues aprovecha la vivienda servicios e infraestructuras aprovechables y mejorables una experiencia exitosa ha sido la de la oficina del historiador de la habana referente internacional en la gestión del patrimonio cultural para la restauración del centro histórico de la habana vieja su labor de rehabilitación del fondo edificado incluida la vivienda ha tenido una dimensión social por el mejoramiento de la calidad de vida de la población residente y además una dimensión económica la creación de empleos mediante la enseñanza de oficios en la modalidad de escuela taller lo que ha permitido a los jóvenes estudiar y al propio trabajar en las obras de restauración y ser beneficiados económicamente ha podido constatarse el crecimiento en el interés de los jóvenes por la ciudad y los problemas urbanos su reclamo de formar parte de los programas de mejoramiento de las condiciones precarias en las ciudades y aportar nuevas ideas y soluciones en muchas universidades se han alcanzado desde la academia estas inquietudes que se han materializado en investigaciones y proyectos dirigidos a esta problemática conclusiones está demostrado que si bien no existe sostenibilidad económica la precariedad física y los problemas sociales se mantienen y reproducen por ello para aprovechar plenamente el potencial de desarrollo urbano sostenible la nueva agenda urbana ha identificado compromisos de transformación mediante un cambio de paradigma urbano basado en las dimensiones integradas e indivisibles del desarrollo sostenible la dimensión social la dimensión económica y la dimensión ambiental basado en esta premisa se realizan las siguientes recomendaciones se necesita el reforzamiento del papel de los actores de gobierno para incentivar la cooperación público-privada con la creación de incubadoras de cooperativas y microempresas escuelas de capacitación de jóvenes en el principio de estudio trabajo elaboración de diagnósticos en las comunidades para identificar los recursos y potencialidades existentes para la instrumentación de estrategias de desarrollo local que potencien el empleo de los recursos disponibles tanto humanos líderes naturales y las iniciativas comunitarias como cultura tradiciones artes oficios informática recursos naturales y la diversidad de formas de gestión potenciar el protagonismo de los jóvenes para incentivar su participación en las decisiones de sus comunidades con la instrumentación de procesos de consulta y el incremento de su representatividad en los comités de barrio y gobiernos locales instrumentación de programas de desarrollo rural y de territorios en desventaja que creen incentivos para reducir las migraciones del campo a la ciudad la exclusión social la marginalidad y la segregación espacial no deben continuarse reproduciendo y para ello la solución parece estar enfocada al logro de la sostenibilidad económica mediante un proceso continuo y a largo plazo con la instrumentación de formas de gestión urbana inclusivas e innovadoras que estimulan la cooperación público-privada y la participación de todos los actores que interactúan en la ciudad en la coyuntura actual más que nunca antes constituye un imperativo pensar en una gestión urbana que emerja conceptualmente con parámetros distintos y un pensamiento capaz de interpretar una realidad nueva que promueva la creación de territorios de aproximación para la búsqueda de consensos y de concertación en la sociedad La Habana 18 de marzo 2022 Gracias Muchas gracias Isabel y muchas gracias a Gina cuando vea la grabación creo que se va a sentir muy complacida de poder haber nosotros podido compartir su ponencia la cual agradecemos enormemente ahora vamos a dar lugar a la fase de discusión Carlos me llamó mucho la atención en tu presentación hablabas un poco del tema del rol del gobierno local y hace mucho sentido hablar de ese tema porque en muchos países es una delegación constitucional el tema de que es realmente responsabilidad de los gobiernos locales desarrollar los planes de ordenamiento territorial y los planes urbanos estos planes no los desarrolla el gobierno central ni mucho menos una ente internacional sino que de alguna forma quien tiene la primera responsabilidad o el primer responsable de considerar los temas de ordenamiento territorial pues son precisamente los gobiernos locales sin embargo quisiera conocer un poco tus apreciaciones porque tenemos también un fenómeno de a veces de limitación de recursos de recursos tanto técnicos como económicos de parte de los de los gobiernos locales para poder hacer frente a los problemas que nos demanda una ciudad precaria entonces no sé si tú tienes algunas reflexiones al respecto y quisieras abordar en ese tema si de acuerdo totalmente de acuerdo contigo Iraida y tal vez solo solo sumando a la complejidad cuando pensamos en las grandes capitales de América Latina o en las capitales en general de América Latina digamos nos encontramos con municipios que tienen mejores condiciones técnicas y económicas para enfrentar el problema no suficientes pero mejores condiciones tu pregunta se vuelve ahora todavía más crítica en el escenario en por ejemplo en la gran expansión que se está dando en ciudades secundarias o en ciudades emergentes porque son ciudades que no tienen esa preparación ni económica ni política ni técnica para enfrentar por eso creo yo que la riqueza del planteamiento está lo decía también Isabel en el tema de la integralidad de las intervenciones creo yo que el gobierno local el principal aporte que tiene en este proceso es desde la perspectiva de la cercanía con el vecino digamos de esa relación más política podríamos decirlo verdad que se puede tener desde un alcalde desde los consejos municipales hacia las comunidades para poder incorporar a las comunidades desde esa escala en los procesos de planificación en la toma de decisión sobre el tipo de intervenciones sobre la decisión inclusive de la inversión pública conjunta que se podría estar desarrollando en ese sentido y creo yo entonces que ese potencial que tienen los municipios tiene que venir sumado lógicamente a una agenda de inversión desde el nivel nacional porque ahí es donde hay donde están los fondos y desde la cooperación internacional tanto desde la perspectiva de la inversión en recursos económicos como desde la perspectiva del apoyo técnico entonces esa complementariedad de poder tener estos espacios a nivel nacional o con el apoyo de la cooperación de equipos técnicos que asesoran a los gobiernos locales a las municipalidades apoya a que entonces desde esa perspectiva del acompañamiento técnico se puedan subir entonces la incorporación de esos procesos de participación ciudadana con la municipalidad como guisadera de este proceso buscando obviamente fondos tanto que vengan desde el municipio aunque sean reducidos contrapartidas que muchas veces se ponen inclusive de parte de las comunidades muchos de los proyectos exitosos es donde las comunidades ponen algún tipo de material la mano de obra ponen algún tipo de organización comunitaria que permita reducir los costos de las intervenciones y obviamente la inversión masiva que tendrá que venir como decíamos del nivel nacional y desde la cooperación internacional pero la respuesta corta es justamente esa corresponsabilidad que puede existir entre gobierno nacional gobierno local y gestión comunitaria entonces la complementariedad verdad muchas gracias carlos isa yo quisiera que tú tuvieras una reacción hacia la ponencia de gina sobre todo me gustaría si pudieras aportar algo más en el tema del enfoque de género nosotros conocemos desde la realidad que en la ciudad precaria el liderazgo de las mujeres es bastante significativo y sabemos pues del conocimiento y los estudios que tú has realizado o desde el tipo incluso desde el enfoque de la gestión del riesgo y la participación de las mujeres también en los temas económicos y productivos no sé si tú pudieras aportar algo dentro del enfoque que gina le estaba dando a plantearnos obviamente que la solución del tema habitacional pasa por también una capacidad de generar de sostener a las familias y bueno no sé si quisieras ahondar un poco de ahí sí gracias bueno como estadísticamente las mujeres jefas de hogar se encuentran generalmente por debajo de la línea de la pobreza dado que no es un no es una constante digamos pero sí en muchos asentamientos en condición de pobreza gran parte de los jefes o jefas de hogar son familias uniparentales pero aquellas que están formadas por jefas de hogar enfrentan otras dificultades en las que tienen niños pequeños pero además tienen que salir a trabajar entonces en la ponencia de Gina se dice que es importante si bien es cierto esa integralidad de la que hablaba Carlos de la que hablabas tú hay un factor que es importante y que muchas veces es determinante en estos casos yo vi un caso en El Salvador en un asentamiento en donde pusieron una escuela taller pero era para que las mamás de los chiquitos fueran a aprender a ciertos oficios que luego constituyeron sus pequeñas empresas que les podían permitir o sus pequeños emprendimientos digamos que les permitían tener unas condiciones de vida quizá mejores que muchas mamás que tenían que salir a trabajar que tenían que dejar a los niños solos digamos entonces creo que la participación de las mujeres como líderes comunitarios es importante porque una de las cuestiones es que están acostumbradas digamos a trabajar haciendo muchas cosas pero ante todo trabajan también por mejorar sus propias condiciones y las de las personas que habitan en estos espacios y hay muchos factores que contribuyen a esto el hacinamiento digamos que se da con mamás que tienen muchos niños pequeños ciertas condiciones de vida el mejorar el barrio no es solo la parte estética ¿verdad? sino ese componente social y que paulatinamente se va como construyendo o destruyendo pero sin dejar de lado que muchas veces el núcleo de ese tejido que se ha ido formando la semilla fue puesta por un grupo de mamás preocupadas por las condiciones en las que están creciendo sus niños ¿verdad? entonces esa semillita que hay que ir poniendo y que hay que romper también el estereotipo de que las mamás solo quieren aprender a cocinar o arreglar el pelo de alguien o hacer corte o hacer confección ellas pueden aprender muchas cosas yo he conocido algunas que otras que hacen muebles por ejemplo o que hacen herrería la idea de la escuela taller cuando se hace en este tipo de proyectos de mejoramiento tiene que ir enfocada a que se integran todos los grupos de la sociedad y que no ningún curso o ninguna estructura de formación dentro del del asentamiento o de la situación en la que se vive puede ser orientada a hombres mujeres y muchas veces las mamás lo que hacen es que toman turnos para poder cuando se hacen proyectos de construcción por ayuda mutua digamos en donde las personas ponen su mano de obra en muchas ocasiones van a ver ustedes mujeres poniendo adoquines y no es que sepan es que ellas llegan y dicen pues a mí me toca el turno ahorita de las tres horas que vienen y ahí aprenden entonces qué sería qué sería mejor digamos que sean consideradas como parte del equipo de trabajo quitándose el rol hombre-mujer o o decirle mira tú no puedes tú trae el café y ya entonces no no podemos ser excluyentes en ninguna propuesta creo que todas las propuestas de mejoramiento las mujeres son muy buenas facilitadoras y muchas veces son mejores mediadoras pero no quiere decir que los hombres sean malos si no hay muchos hombres con muchísimas capacidades pero hay que evitar caer en esa trampa de encajar a las personas en un rol hombre-mujer en esa en esa en esos géneros puestos ¿verdad? como no muchas gracias Isa yo a mí esto me recuerda mucho una evaluación que se hizo hace algunos años sobre el fracaso de los programas de asistencia al desempleo en Estados Unidos para mujeres viviendo bajo condiciones de pobreza que perdieron sus viviendas de interés social a las cuales habían aplicado y que trabajaron muchos años para obtener el acceso a este a este beneficio y sin embargo lo perdieron cuando llegó el siguiente bebé el tema aquí es que creo que hay algunas si hay unas necesidades especiales para las mujeres jóvenes que están en edad reproductiva y que están reproduciendo familias y que están creciendo familias con niños pequeños porque el problema era que el pago del daycare era más más alto que lo que le costó el salario que podía haber percibido trabajando como una mesera en un restaurante cuando hacía la relación de costo-beneficio salir del welfare o salir del apoyo de estar desempleada le significaba más costos porque el salario al que podía acceder era un salario pues muy mínimo entonces sí el tema aquí el desafío es creo yo que dentro de esa diversidad y esa integralidad que hemos estado discutiendo ¿verdad? también las familias pobres tienen a veces circunstancias de personas con necesidades diferentes y obviamente eso cambia la dinámica familiar entonces el tema creo yo acá que yo creo que ha sido muy bien explicado de parte de ustedes es el asunto de la de la ciudad precaria que tenemos que verla así como una ciudad no es un problema únicamente de vivienda y que el problema de vivienda pasa también por una situación de creación de ciudad de creación de condiciones de manera integral para las familias y que sí existen algunas diferenciaciones me pareció muy valioso lo que nos planteaba Gina como por ejemplo en las viviendas deterioradas en los centros históricos o las áreas antiguas o históricas que han venido deteriorándose el tipo de población ella hablaba de pobreza en la tercera edad y también hablábamos en los asentamientos precarios casi siempre los asociamos con familias jóvenes que están comenzando un núcleo familiar que entonces la pobreza tiene una manifestación también etaria entonces está digamos el tema género el tema edad el tema étnico los temas de condiciones físicas pero esa multidimensionalidad social de la población la gran importancia que ha estado cobrando y eso nos lleva nuevamente a esta discusión sobre las profesiones entonces carlos quisiera que te pudiera referir un poco al tema de las colaboraciones transdisciplinarias que son necesarias para poder dar esta asistencia esta atención a estos proyectos tú como empresario que trabajas en una firma de urbanistas y que brinda servicios de esta naturaleza y en tu caso Isabel como investigadora y profesora y que veas a quién qué perfil de personas están llegando a las aulas quisiera que se refirieran un poco a cómo las necesidades que van surgiendo para dar esas atenciones a los clientes que servimos que son las poblaciones que nos piden y que necesitan de nuestros servicios cómo por lo menos desde tu empresa has enfocado el llenar esas necesidades para digamos de esta colaboración de diferentes disciplinas de diferentes profesionales cómo lo enfocan ustedes y cómo has visto que otras firmas también lo están haciendo y en dónde nos estamos quedando qué nos está haciendo falta y desde el punto de vista después Isa en las investigaciones que se están realizando en los datos que se están generando y en la en la labor propiamente docente si te pudiera referir a eso por favor gracias y efectivamente creo yo que el el cambio del paradigma ahora en estos procesos de de planificación va sobre el tema de la multidisciplinaridad definitivamente los retos son tan amplios las aristas a las cuales tenemos que atender en estos asentamientos son tantas que es necesario poder tener todos esos enfoques distintos digamos desde nuestra experiencia no a modo de receta de cocina pero un poco viendo por lo menos algunas de las variables más importantes yo te diría que nuestro punto de partida es siempre lo que nosotros denominamos en nuestros procesos como lo no negociable lo no negociable es el poder entender desde un proceso por ejemplo de planificación de barrios precarios es poder entender la condición de vulnerabilidad de los territorios en ese sentido nosotros hemos echado mano muy fuerte de la tecnología trabajamos con un grupo importante que tenemos de expertos en sistemas de información geográfica de expertos en modelación también verdad de las condiciones de vulnerabilidad de temas de riesgo donde mezclado por ejemplo con temas de fotos satelitales de tecnología slider de toda una serie de elementos logramos hacer un cruce para poder partir desde la perspectiva de decir bueno estos espacios no deberían de estar siendo ocupados porque es un riesgo latente ante la vida de las comunidades entonces ese siempre es nuestro punto de partida garantizar esa protección de la vida en ese proceso de incorporación lógicamente también estamos muy relacionados con expertos en temas con expertos sociólogos verdad con expertos también en temas de procesos participativos muchas veces los urbanistas a veces nos cuesta un poco salirnos de lo que sabemos que probablemente o técnicamente es la mejor solución a poder abrir la mente a lo que socialmente pueda ser la mejor solución probablemente a veces o políticamente pueda ser la mejor solución que choca con la propuesta técnica entonces tener esa expertise desde fuera desde la perspectiva de la sociología desde la perspectiva inclusive de la comunicación social de cómo poder plantear el proceso participativo y no sólo el cómo sino también en qué momento poder llegar en estas comunidades y qué tipo de información poder socializar nos ha obligado a generar digamos una línea de trabajo muy enfocada sobre esa sobre esa dinámica la tercera te diría yo bien importante también es la incorporación de las ciencias económicas verdad cuesta muchas veces encontrar expertos en temas de economía urbana de desarrollo económico pero ya lo decías tú e Isabel digamos la incorporación de poder entender cuál es el potencial mercado laboral que se puede generar en esa zona alrededor del asentamiento qué tipo de cadenas productivas podemos rápidamente vincular a las familias que están en estos asentamientos a través de capacitaciones técnicas verdad que puedan permitirles a ellos entonces tener esa dualidad de la cual hablábamos de enriquecer sus capacidades pero paralelamente poder también tener ingresos para subsistir entonces yo diría pues obviamente hay toda una serie de otros elementos pero estos tres bloques sumado a todo el expertise de planificación de ordenamiento territorial y de diseño urbano el tema del manejo de la información tecnológica el tema de los datos el tema del trabajo social y del enfoque económico han sido variables importantes que nos han permitido a nosotros hacer planteamientos mucho más integrales excelente muchas gracias y a ver Isa desde la forma desde la visión de la academia yo estaba haciendo ahí unas notitas es importante que por ejemplo en los cursos que se dan sobre planificación a veces se deja fuera esa parte integral y hay algo que se ha descuidado mucho y se llama seguridad ciudadana creo que aparte de todos los procesos debe existir alguien que pueda mediar en estos conflictos de índole social que van más allá de la antropología o de la psicología incluso no tiene que ver tampoco con el derecho ¿verdad? porque también como un equipo multidisciplinario yo diría hay que tener un antropólogo hay que tener un psicólogo o psicóloga hay que tener un ambientalista que no necesariamente va a ser un agrónomo o un agrimensor digamos sino puede ser alguien que tiene conocimiento de cómo es el ambiente urbano digamos planificar sobre un espacio que nunca ha sido construido no es lo mismo que planificar sobre un asentamiento que ya fue dañado que probablemente está como mencionaba Carlos hace un rato en la ribera de algún río o es una ocupación que se dio en un barranco o en una pendiente muy pronunciada que de hecho son espacios que son considerados no habitables por las personas pero están siendo ocupados entonces en ese proceso hay que tener en cuenta que hay que tener lo que decía la ponencia de Gina tener en cuenta los líderes jóvenes pero también algo que tú mencionaste y es importante tener en cuenta los adultos mayores cada vez vamos a ver más adultos mayores viviendo solos ¿verdad? y esto no excluye que vivan en condición de pobreza probablemente son personas que han trabajado toda la vida en actividades económicas que no les representan una pensión al final o las condiciones no les permiten tener un ahorro al final de su vida y viven en estos asentamientos en una condición más allá de lo precario ¿verdad? entonces hay que tener en consideración que también hay que dentro del equipo hay que tener profesionales de la salud fisioterapistas médicos periatras pediatras o sea involucrar diferentes gremios tal vez no tanto como profesionales propiamente pero si gente dedicada al cuidado de la salud comunitaria en atención primaria un pedagogo por ejemplo la forma como se educan los niños en los primeros años no necesariamente va a ser como están en una educación privada como en la educación pública y este tipo de cosas o niños o niñas personas que tienen una necesidad de cuidados especiales porque tienen una condición de salud los problemas de índole social que pueden ayudarnos mejor a hacerlo un sociólogo yo conozco una profesional que es socióloga es psicóloga y además es abogada entonces una vez yo le hacía la broma y le decía mire usted no quiere estudiar otra cosa casi como fuera de eso y me dice ah estoy estudiando investigación me dijo estudio urbanismo sí bueno entonces la verdad que les agradezco muchísimo a ambos creo que lo que estamos aquí hablando es que creo que para las otras profesiones puede haber algo como algunas competencias básicas con respecto al entendimiento de la ciudad y sus dinámicas porque nosotros en cualquier momento vamos a necesitar involucrar a personas en los temas de salud mental física alimentación o sea realmente tecnología como bien lo decía Carlos necesitamos personas más en los temas sociales antropológicos y eso es tal vez uno de los grandes valores de la federación iberoamericana de urbanistas que fue conformada y creada desde un inicio con una visión transdisciplinaria tratar de romper un poco la tradición que existe en Iberoamérica de que el urbanismo es un quehacer de arquitectos en algunos países van más avanzados que nosotros en ese tema pero nosotros tenemos una deuda pendiente entonces no se trata a lo mejor tal vez las otras profesiones no desean sacar una maestría en urbanismo pero quizás si desean sacar una certificación que demuestre que pueden participar activamente contribuyendo desde su disciplina en la creación de planes de desarrollo a diferentes niveles ya sean estos planes parciales planes maestros y bueno esto creo yo que crear grupos de interés en diferentes disciplinas hemos hablado del tema legal hemos hablado del tema social hemos hablado del tema tecnológico realmente es una disciplina que da para muchas áreas verdad de colaboración sin dejar de ser lo que son más bien sumar una perspectiva a la producción que tenemos pues muchas gracias de verdad a todos ustedes por sus presentaciones han sido muy interesantes hemos llenado nuestro objetivo que es pues prepararnos verdad con estas ponencias e ir sumando a ese constructo colectivo que estamos tratando de generar para definir la posición que vamos a llevar como federación al foro mundial y también en ruta pues al foro a la cumbre internacional de la vida ahora vamos a invitar vamos a invitar a todos a que nos acompañen en la próxima en el próximo foro que tendremos previsto para el próximo lunes 28 de marzo a la misma hora el tema del tercer foro va a ser movilidad urbana tenemos muchas expectativas con respecto a este foro van a participar nuestros ponentes invitados son Carla Edmida vicepresidenta de CBTIC Ecuador y tenemos al actual presidente de la Federación Iberoamericana de Urbanistas y miembro de ACIMOS Iberoamérica Pau Avellaneda y vamos a estar esperándolos acá y muchas gracias el día de hoy por su atención nuevamente agradecemos a nuestras asociaciones miembros que han tomado liderazgo y que han contribuido de manera directa a estos eventos e invitamos a otras asociaciones miembros que se nos sumen en estas actividades realmente han tenido una acogida importante y nosotros esperamos que continúen contribuyendo para las siguientes actividades que vamos a estar desarrollando sin más pues yo agradezco mucho a todos su presencia el día de hoy y estamos en contacto en la próxima reunión la próxima semana hasta pronto ¡Gracias!